Y estamos en comunicación con el Intendente de San Miguel de Tucumán, estamos hablando de Germán Alfaro, a quien vamos a saludar. Buen día, Intendente. Camila y Leo los saludan, ¿cómo está? Buenos días, Camila y Leo, y bueno, felicitaciones y éxito en el nuevo programa. Bueno, muchísimas gracias. Intendente, bueno, la pregunta es sencilla, ¿no? La primera, bueno, está el Ministro de Obras Públicas, va a recorrer con usted la Plaza Independencia por la tarde. ¿Qué nos puede contar de esas obras del avance? ¿Cómo va? ¿Cuándo terminan? Sí, mira, hoy creo que aproximadamente 15 y 30, después de que se realice algún tipo de actividad del Ministro, vamos a recorrer junto con el Gobernador la Plaza Independencia, la obra que se está realizando. Es una obra grande, de mucho trabajo interno, podríamos decir así, y también alrededor. Esperamos que el tiempo nos ayude, también que esto del COVID no sea un brote muy grande, porque en un momento de 65 empleados que estaban trabajando, 30 tuvieron COVID, se enfermaron también profesionales de la empresa, profesionales del municipio, que son los inspectores, los que controlan las obras. Bueno, estamos un poco rogando que no suceda eso y el avance de la obra. Estamos solicitándole a la empresa que realice los trabajos de tarde y de noche, porque durante el día el movimiento que tiene nuestra ciudad es importante, lo cual también lo imposibilita que lo haga el trabajo también de feriado, así no se atrase. Y pensamos nosotros que fines de abril, los primeros días de mayo, ya estaría terminada la obra. Vos sabés que prácticamente todo el piso, la luminaria, incluso los muebles, el mobiliario, bueno, prácticamente el cambio total de la plaza, hacia afuera se nota un poco la destrucción de la calle, producto de que las veredas del frente van a tener 7 metros de ancho, en donde, bueno, vamos a pretender, estamos también elaborando una ordenanza para realizar un polo gastronómico alrededor de lo que significa la Plaza Independencia, bueno, pretendemos darle otra fisonomía a la ciudad, con lo que también estamos haciendo en la 25 de mayo. La 25 de mayo queríamos terminar este fin de semana, pero bueno, el agua nos ha imposibilito un poco, pero seguramente la semana que viene se está terminando la primera cuadra, y ya creo que el Obrador, el domingo que viene, se está poniendo en la segunda cuadra, para continuar hasta llegar a calle San Martín. Después de ahí vamos a tomar desde San Martín hasta Junín también, realizando este mismo trabajo, y por supuesto también en lo que significa la calle 9 de julio hasta San Lorenzo. El evidente, que se llama Valentina, le pregunta qué pasa con los árboles de la plaza, cuándo van a poner más árboles en la vereda y demás, porque nota como que la ciudad está escasa de deforestación, ¿no? No, mirá, no, yo, este, los árboles de la plaza están, ¿no? Pero ella quiere más, dice, pongan más árboles, dice. Sí, sí, bueno, sí, sí, se va a poner de la misma forma los árboles, este, sobre la calle 25 de mayo, este, en lo que significa la ceme de la canalización, también se van a colocar árboles. Lo que pasa es que nosotros, este, mirá, estamos tan acostumbrados y es tan bueno el hecho de que nosotros tengamos árboles por la oxigenación, por nuestra temperatura, por el cambio, por el cambio de este climático, que San Miguel de Tucumán es una de las ciudades que tiene más árboles, no es que tenemos pocos árboles en nuestra ciudad. Una de las dificultades que nosotros tenemos es el mantenimiento y cada tormenta, cada lluvia que tenemos, vos viste que nos caen muchísimos árboles. En la última tormenta tuvimos cerca de 60 árboles en toda la ciudad que se habían caído. Pero si vos recorres la ciudad, es una de las ciudades que más árboles tiene. Fíjate y compará con lo que es, por ejemplo, Catamarca, con lo que es, por ejemplo, Santiago de Estero, con el mismo Salta. Necesitamos por nuestro clima y por el cambio climático que también estamos sufriendo. Pero sí, tanto en lo que significa la primera cuadra que se está terminando de 25 de mayo, se van a poner ejemplares, como así también en la Plaza Independencia. Intendente, le quería consultar justamente por eso, porque vimos las dos últimas tormentas, la caída de muchos árboles, y queremos saber también para la tranquilidad de la gente ¿cómo se controla eso? ¿Cómo puedo saber si corro peligro caminando al lado de un árbol o dejando el auto estacionado ahí o no? Mirá, nosotros estamos produciendo, en el mundo se está produciendo un cambio climático. Nosotros no teníamos una estación seca hasta fines de octubre, como la tuvimos en este año, en esta oportunidad. Nosotros las lluvias comenzaban en el mismo octubre y no teníamos estación seca. El año pasado creo que no tuvimos tormenta en lo que significa febrero. Se está produciendo un cambio climático en el mundo y por supuesto también lo estamos padeciendo nosotros con los de hielo, con todo este tipo de cosas. Nosotros tenemos muchísima cantidad de árboles, que es producto a veces que tenemos nuestra capacidad operativa agotada para en forma instantánea solucionar todos los problemas, pero lo estamos haciendo. Y ante esa situación, ante la duda de los árboles que estén afuera de los domicilios, bueno, sí, hablan... Intendente, consultarle la última pregunta que nos venía haciendo la audiencia durante esta semana y que también nos preguntábamos con Leo, ¿no? Parece que cuando se sabe de alguna visita nacional o llegan fechas importantes, empiezan a hacerse todas las obras juntas, cosa que genera un caos en el tránsito, por lo menos lo que fue diciembre, en el centro, tanto desde la municipalidad como desde la SAT, ¿no? Y queremos consultarle... Mira, ese es un tema que te explico, Camila. Sí. Ese es un tema que tiene que ver con lo económico, tiene que ver en el momento. Yo, para sintetizarlo, en la situación por la que atraviesa, y hace muchos años viene atravesando nuestra provincia, nuestro país, las obras se hacen cuando se pueden. Cuando entra la platita, digamos. La verdad... Exacto. La verdad que siempre en una ciudad en donde tenemos una densidad poblacional muy grande, siempre vamos a provocar dificultades, vamos a provocar inconvenientes. Pero en esta situación, en este momento, creo que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el bien, para el bien del comercio, para el bien de los vecinos, para cambiar la fisionomía de la ciudad. Sí, estoy provocando algunas dificultades, algunos inconvenientes, en lo que significa el tránsito. Tenemos un tránsito muy pesado en nuestra ciudad, la cantidad de vehículos es importantísima. Como así también la densidad poblacional que tenemos, la más grande después creo de Ciudad de Buenos Aires. Y también vos tienes que tener en cuenta lo siguiente. Desde el punto de vista económico, tienes el dinero, tienes que hacer la obra y tienes que pagarla. Tienes que cancelarla. Urgente. ¿Por qué? Porque la semana que viene no sabes si los valores son los mismos. Bien. Por ejemplo, yo para iluminar la parte de la avenida Coronel Suárez, del parque 9 de julio, que tuve que comprar todos los elementos de la iluminación, los compré cuando estaba un dólar a 70 pesos. Y resulta que compré y cancelé, lo tuve y estoy pagando la mano de obra. Y hoy resulta que tenemos un dólar a 160. Claro. Entonces, si yo hubiera esperado y hubiera esperado y lo he dicho en otra oportunidad, y a un dólar a 160, tal vez no lo hubiera podido iluminar la página de julio. El manejo de la administración pública es un manejo como en la casa. Vos fijas las prioridades, ves el momento y en el momento oportuno lo haces, porque es el momento que te alcanza. Por eso te digo, las obras se hacen cuando se pueden. Perfecto. Intendente, le agradezco muchísimo por la comunicación y por su tiempo, y le mandamos un abrazo y gracias de buen día, Verán. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme salir, y bueno, hay que ir con el programa que lo estoy siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a una...